Nace un niño jovencito, nace un niño juvenil, él se llama Credicito, y se encuentra en Credicervir. Hola niños, soy Credicito, quiero invitarte a ahorrar desde temprana edad. Abre tu cuenta de ahorro juvenil en Credicervir y haz tu sueño realidad. Vamos, vamos, vamos niños, vamos a ahorrar. Credicervir, creciendo con usted. Vigilada SuperSolidaria, inscrita a Fogacor. Aquí te espera, Credicito. Durante varias semanas, miembros de Coldeportes y de la Unidad Técnica Ambiental trabajaron de la mano con estudiantes de las instituciones educativas en el embellecimiento del Coliseo Argelino Durán Quintero y la creación de varios diseños para murales. Es el camino de determinación que se hace de una jornada ambiental que se desarrollan los juegos a nivel nacional y lógicamente en Ocaña. En Ocaña estuvimos presentes con un mural muy bonito que lo van a encontrar al entrar al escenario. Hicimos también el ornato del escenario hace más o menos un mes. El escenario estuvo mucho más preparado, más limpio, precisamente para las justas. Y un concurso de pintura con los niños para estimular el tema de conocer su fauna, pintar la mascota. Y fue todo un éxito porque no solamente llegaron más de 40 dibujos, sino porque tuvieron mensajes alusivos del tema ambiental. Por eso cree que se logró con el cometido del tema ambiental dentro de los Juegos Nacionales. A razón de esto, se premiaron varias categorías. Uno fue el tema del concurso propiamente, por originalidad, por estilo, por colores, ¿cierto? Y el segundo, digamos, el segundo nivel de concurso fue orientado a las instituciones que hicieron parte de los juegos que nos apoyaron, como fue la empresa de servicios públicos local, que fue un aliado importante, y la misma municipalidad. También jugó un papel importante porque digamos que Ocaña resaltó, y eso es lo que quería el doctor Botero, director de los Juegos y además director de Deportes, pues él es presidente para América Latina del tema ambiental del Comité Único Internacional y quería que fueran los primeros Juegos Verdes de su historia y creo que eso es lo que queríamos. Por eso se destacó la labor de Ocaña en cuanto al tema del medio ambiente, con la siembra de árboles y el embellecimiento de los lugares de descanso, que son concurridos por la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!